Gracias, desde LEPA Cartagena como autoridad ambiental urbana hemos venido socializando las disposiciones generales del decreto 478 expedido por el alcalde de nuestra ciudad en el mes de marzo y atendiendo a la ley, bueno, posteriormente nosotros nos hemos adelantado porque la ley 232, la ley nacional, nació fue en julio y nosotros nos adelantamos a esa ley y empezamos a socializar internamente en el establecimiento público ambiental y en nuestros hogares la implementación de la ley de plástico de un solo uso yo los invito a todas las distintas entidades descentralizadas y de orden distrital para que podamos continuar haciendo uso eficiente de estos plásticos de un solo uso hoy socializamos con todas las entidades del distrito y los entes descentralizados la ley de plástico de un solo uso quiero dejarles esta reflexión que un envase de plástico tarda 2 segundos para fabricarse 30 minutos para utilizarse pero más de 450 años para degradarse muchas gracias